Ahí están. ¡Ay, hermanito! ¡Miercole, me asustaste! Oye, ya vas a dejar de bajar, Naspé. ¿Y vas a regresar a la casa? Estoy bastante bien en la casa de Mary, ¿en verdad? ¿A mí me puedo quedar hasta fin de año? ¿Pero tú eres loco? ¿Qué tienes ahí? Pero mis notas están mejores desde que estoy con ella. Ah, ya sé por qué ella... Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Podemos hablar de esto luego? No, 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 escúchame. Gracias. Dije, no. Oye. Mayra, la firme, ¿sí? ¿Te falté de estar conmigo? No, no es eso. Solo que acá me da cosa. ¡Esa gente! ¡Ay, Brian! ¿En qué están? Habla, mano. ¿Todo bien? Oye, vemos que tengo que devolver un libro en la biblioteca. ¿No quieres ir a mi casa? Mi papá no va a estar. ¿Qué cosa? Oye, ¿dónde estás, ah? Nada. ¿Qué quieres? ¿Cómo vamos a hacer con lo de la fiesta de prom? No sé, la verdad no tengo muchas ganas de ir. ¿Tú sí? No, no, yo lo decía por ti, porque pensé que te vacilaban esas vainas. Pero si quieres, podemos ir a la jato del chato, ¿ah? Ahí se va a armar la mera juerga. Sin viejos, con trago, con todo. Es más, van a haber cuartos libres. ¿Vamos? No creo, pero si quieres, anda tú. Uy, tú no la captas, ¿no? Ya no sé qué hacer para poder estar juntos, para... Para poder... Ya sabes. ¿Qué? Mayra, no te hagas, ¿sí? Ya estamos bastante tiempo juntos y hasta ahora no pasa nada. ¿De qué hablas? De nada, ¿sí? De nada, ya... Después hablaremos de eso. ¿Qué? ¿De qué van a hablar, ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer qué? Tú no tienes que ir a hacer tus cosas de Lorna, ¿eso? No tienes que estudiar. Oye, 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 ¿qué pasa, Dante? ¿Somos patas o no? Entonces, cuénteme, ¿de qué me perdí? Nada, Brian. Estoy hablando con Mayra. Mi flaca. Ya, ok. Está bien, está bien, está bien, entiendo. Me quito. Nos vemos más tarde. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Cómo que se van a ver más tarde? ¿Dónde se van a ver? Mayra, responde. Mayra, ¿qué te pasa? Te estoy preguntando. Oye, 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 suave, bro. ¡No te metas! ¡Dante! ¿Qué te pasa? Ya bájale. ¿Por qué estás así? ¿Cómo que por qué estoy así? No me respondes y encima le hacen miraditas a este imbécil. Oye, oye. Dante, Brian va a ir a mi casa más tarde a recoger a su sobrina. ¿Está bien? Me ha aburrido usted. Dante, espera. ¿Qué fue, ah? ¿No le has contado todavía que estoy viviendo en tu casa? No, no, no es eso. Es que me da miedo que... ¿Qué, qué? Espérate, ¿qué te da miedo? ¿Te da miedo Dante? No. Entonces, cuéntale nomás. ¿Por qué hay tanto roche? Más bien para que no hayan paltas. Si querés yo le digo, ¿ah? No, no, no. Tú no le digas nada. Él sabe que nos conocemos de toda la vida. Que no fliegue. Igual. De ahí piensa cosas que... Nada que ver. Que nosotros... ¿Que nosotros qué? No, no, no. Es que... Nada. Es que... Él contigo... Se pone un poco celoso. ¿En serio? No, es que... No entiendes. No lo conoces. Dante se pone horrible. ¿Por qué le dijiste que nos íbamos a ver más tarde? ¿Para molestarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?